¡No! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Mori Bienvenidos a otro video acá en mi canal de YouTube Bueno, estoy con mi hermana Gany, acá Y vamos a hacer un video las dos juntas ¿Estás preparada para este video? Yo no Conclusión del video es la que se ríe y pierde Pero lo vamos a hacer con cosas nuestras Tipo, ella va a tener que hacer algo para que yo me ría Y yo voy a tener que hacer algo para que mi hermana se ría Ok, vamos a usar agua O sea, si escupimos, escupimos todo Lo cual no Si nos reímos, cagamos Acá tenemos un trapito por las dudas Si volcamos, si manchamos algo La verdad que no tengo ni idea de lo que voy a hacer Ni lo que voy a decir Pero creo que me va a resultar bastante fácil Porque mi hermana es una persona que se tienta muy rápido ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás? No, sí, a mí sí me va a salir bien ¿Te va a salir bien? Sí, yo me meto, vos vas a perder Bueno, vamos a ver cómo sale Antes de empezar con el video recuerden suscribirse al canal ¿Quién arranca? Vos Bueno, hay que tomar agua Pero me tenés que mirar Ah, pará También podemos mostrar cosas Tipo en el celular, imágenes, lo que sea Mi hermana fue a buscar su celular para tener si queremos mostrarle Mi hermana se hace un alcoholista, yo también No, voy a bojar el pelo Bueno, empiezo yo Dame, yo quiero buscar una imagen Entonces mi hermana tiene que tomar agua Las dos tenemos que tomar agua Ah, bueno, las dos vamos a tomar agua Hola, ¿cómo vas a mojar a mi gente? Oye, la gracia es mostrar Nos pongamos así Pero la gracia es mostrar ¿Es mojarte la otra? Bueno, dale, voy a pegar Ay, qué tonto Lo que está chico en tu vulponcio ¿Ya está? Me escupió todo Lo único que le mostré una foto de nuestra otra hermana O sea, mi hermana Macarena que le mandamos saludos Tipo, a mí mi hermana me da mucha risa Y le mostré solo una foto a mi hermana Estuvo bien, estuve bien Siempre en reímo de mi hermana Yo también de nosotros No sé de ninguna saltita Ay, Dios, pues Bueno, vamos a cambiar este trapito Porque nos vamos a cagar de hambre, la verdad Voy a esta toallota Va mi hermana ¿Vos qué vas a hacer? Caras Caras, ok, ya Fracasaste More uno, gali cero No tiene sentido, no more esta peluca Voy yo Este fue otra foto de mi hermana O sea, no era otra cosa Voy ganando por... ¡Oleada! ¿Quieres explicar por qué te tienta tanto nuestra... Ay, no sé por qué Ay, Dios, qué risa todo Voy ganando Dale, bajo Pero te tenía que reír yo, no vos, boluda Me va a hacer una foto de mi hermano O sea ¿Qué onda? Este video burlando, ¿no? De nuestro hermano Me está jodiendo Nuestro hermano Wally Le mandó un saludo Vos la perd... Vas perdiendo por goleada O sea, te reíste tu mismo chiste Yo te trago el agua, no vale Pero porque no me río Pero porque no me río Voy a acercar a caras o miradas No sé ¿Qué? 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 Perdiste Se me terminó Se me terminó Se me terminó Vamos a la última A ver Tenés última chance Bueno, voy a hacer una secuencia de fotos ¿Ok? Tomá O sea, me mostró Esta foto de mi papá No me da risa Ya la vi mil veces Mi hermana con unos lentes Y listo Ay, que no son de ella Entonces, o sea ¿Qué? Vamos a decir No, 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 no No, no, no No salís viva de este video Bueno, disfrútenla Mi hermana, gente Véanla por última vez Porque sale acá Y la cago a piñas Bueno, ¿qué tiene que hacer la gente? Suscribirse, dale like Suscribirse, dale like al canal Acá les voy a dejar Nuestras redes sociales Para que nos sigan Dale, que vamos a full Con los videos Así que muchas, muchas gracias Comenten que otros videos Quieren grabar con mi hermana Porque después ya me vuelvo Para Buenos Aires Pero después vuelvo ¿Me llevas? Así que no Así que vamos a ir grabando A poco Espero que les haya gustado Suscribirse al canal Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Chau Chau